Y soy esa mujer que no se olvida, yo soy esa mujer apasionada, y soy esa mujer que deja huellas. Abrimos este canal de amor con la bendición de Dios. Si es primera vez que pasas por aquí, te invito a te suscribas y formes parte de esta hermosa familia que estamos todos los días en contacto. Es un canal variado de todo un poco, donde aquí tenemos la crema y la nata de la belleza. Tú estás buscando lo mejor, y yo aquí tengo lo mejor para ti y para mí, a bajo costo. Porque quiero que toda la mujer del universo pueda ponerse cada día más hermosa de cabeza a pies, sin gastar, miren, mucho dinerito, para que todas seamos lindas. Y hoy les traigo una noticia que ustedes estaban esperando. La Eggie ya abrió el segundo canal, porque vienen muchos más, pero ahora ya está en YouTube, Cocinando con la Eggie. Donde voy a traerles mucha comida criolla, de casita, rica, para que ustedes se la hagan a su familia, a sus niños, a sus padres, a sus abuelitos, cocinando con la Eggie. Y no sé cuántas veces les voy a poner en la semana el video. Ya está un video. Así que vamos de pasito a pasito. Así que te invito a que pases por mi canal, Cocinando con la Eggie, para que veas el video que hice hoy. Y vienen muchísimos más. Esto es para que ustedes vean que la mujer que ora lo tiene todo. La mujer luchadora, guerrera. Por eso mi canal es de autoestima, para decirle a la mujer que puedes ponerte bonita, ser una mujer hermosa, pero tu inteligencia, tu valentía, tus ganas de salir adelante. La puedes lograr siempre, no importa la edad que tengas. Que todas las piedras en el camino, nada te va a parar cuando eres una mujer con los pies bien puestos en la tierra. Somos mujeres guerreras, mujeres trabajadoras, mujeres de lucha, que cuando nos trazamos una meta, ahí la llevamos hasta el final. Este es el segundo canal de la Eggie y se los brindo con todo mi amor, Cocinando con la Eggie. Y mira, que van a venir muchos más. Así que, les mando un besito y este es un canal solamente para presentarles y decirles que ya pueden pasar a ver el canal de la Eggie, Cocinando con la Eggie. Espero que me apoyen, que se suscriban. Va a ser un canal donde desde la cocina vamos a hablar muchas cosas de cocina. Les voy a dar muchos truquitos que yo sé. Vamos a aprender muchísimas cosas. Ustedes saben que en la belleza, mira, a mí no hay quien me gane. Y en la cocina, mira, soy una chef muy buena. Cocino muy rico y sé muchísimos trucos de cocina. Te voy a decir cómo cocinar rápido, cómo cocinar rico, cómo mantener todo limpiecito, cómo no enredarte y sobre todo siempre tener una sonrisa y ser feliz cuando vayas a cocinarle a tu familia. Les mando muchos besitos y te espero en el canal Cocinando con la Eggie. Pero mira, muchachita linda, bella y preciosa, vete para allá ahora mismo y dale click y suscríbete a mi canal. Porque les voy a traer muchísimas recetas riquísimas. Y también mira bajas en calorías porque recuerda, siempre podemos comer una o dos veces a la semana rico, en pequeñas cantidades. Y también les voy a traer todas las cosas que yo como para que ustedes vean cómo podemos estar en un peso más de 14 años y sentirte bien y fuerte sin hacer dieta, comiendo muchísimas cosas. Y te voy a decir mis desayunos, qué es lo que yo como en el lonche, en el almuerzo, qué es la comida que a mí me gusta, la comida que vas a comer, que te vas a mantener fuerte. Así que mira, no te lo pierdas y ya yo me voy para que ustedes se vayan corriendo a suscribirse en Cocinando con la Eggie. Muchos besitos, cuídense mucho y nos vemos mañana en el próximo video aquí. Porque este canal sigue, mira, pero así fuerte, fuerte. Así que no se piensen que las voy a abandonar, de eso nada. Este canal sigue, pero mira, ahí, ahí con la belleza. Y el otro canal también sigue, ahí, ahí, ahí. Ustedes saben que aquí hay mucha energía y que la Eggie llegó para quedarse con ustedes. Besitos, las quiero y los quiero muchísimo. Y recuerda, vas ahora mismo y suscríbete. Que tú verás qué rico lo vamos a pasar en Cocinando con la Eggie. Besitos.